Silencio Silencio A su ventana sopa Macetas sin regal Ropa esperando secar Luz tenue que quiera madrugada Oh, wow, yeah Oh, wow, yeah Ah, 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 ah Se enciende la ciudad Las calles sin vices Y yo desde otro lugar Esperando verte Verte despertar Oh, wow, yeah Oh, wow, yeah Coro De despertador Gritos Desde otro salón Voces De heridas Temor Conterrado De rojo Caral Oh, wow, yeah Oh, wow, yeah Oh, wow, yeah Oh, wow, yeah Se enciende la ciudad Las calles sin vices Y yo desde otro lugar Esperando verte Verte despertar Se enciende la ciudad Las calles sin vices Las calles sin vices Y yo desde otro lugar Esperando verte Verte despertar Oh, wow, yeah 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 Oh, wow, yeah